Tu fidelidad, óyelo bien, tu fidelidad hacia mí Hola Erwin, soy Angel Camacho y quiero enviarte un saludo, un abrazo fuerte No todas las personas tienen la oportunidad de salir de los momentos tan difíciles que viviste, tú lo lograste Así que el próximo 3 de agosto en Quevedo, qué bueno sería acompañarte y compartir contigo y con tu familia y con los amigos Ese momento, Erwin, échate pa'lante, que lo que viene es lo mejor y no te olvides que Tu fidelidad, óyelo bien, tu fidelidad hacia mí Vaya Erwin, un abrazo